A 5 días del cierre del mercado invernal, los grandes de la Premier League vuelven a la carga por el ecuatoriano Moisés Caicedo que la está rompiendo en el Brighton. Cuando parecía que las aguas se calmaban, otro equipo ha vuelto en escena para poner los millones sobre la mesa y tratar de ficharlo al centrocampista para este mercado invernal que por supuesto está pronto de cerrarse. Esta vez el interesado es nada más y nada menos que el actual líder de la Premier League. El Arsenal de Mikel Arteta quiere al ecuatoriano por lo que según Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes, ya ha hecho la oferta de 60 millones de libras esterlinas, es decir 68 millones de euros cerca de los 70. Asimismo recordemos que al Chelsea en este mismo mes el Brighton rechazó una oferta de más de 60 millones de euros. Estos valores son dados por el mismo periodista de la noticia porque según otros sitios la oferta llega hasta los 70 millones incluso pasan este valor. Lo cierto es que a pesar de todos estos millones sobre la mesa el Brighton no quiere vender a Niño Moy. El ecuatoriano se ha convertido en un fijo del mediocampo del Brighton por lo que quieren mantenerlo en el club, pero dada la situación es complicado que el ecuatoriano siga. Otros medios informan que el Brighton ha atasado el precio del jugador por encima de los 100 millones. A pesar de todo esto el Arsenal ha hecho su oferta y está presionando para que se haga la negociación. Fabrizio Romano cataloga como etapas claves ahora mismo en el futuro de Niño Moy. ¿Futboleros les gustaría que Moises Caicedo salga del Brighton? ¿Y si es así a qué equipo te gustaría que vaya? ¿Chelsea o Arsenal? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y hablando de posibles salidas, Keylor Navas no quiere seguir chupando banco en el Paris Saint-Germain. El portero está presionando su salida para este mismo mercado. La intención del Tico es jugar en condición de cedido en el Nottingham Forest de la Premier League. Navas quiere minutos y está presionando al Paris Saint-Germain para que se negocien las condiciones de la operación. Esta mañana Galtier, técnico parisino, aseguró que por el momento no hay nada concreto pero que escucharán el deseo del jugador. Navas está contra el reloj, tiene 5 días para gestionar su salida e ir en busca de minutos en la Premier League, concretamente en el Nottingham Forest. ¡Gracias!